En China, conocí la milenaria historia del ginseng, una raíz de gran poder vigorizante que prolonga la juventud. Ahora Sedal creó Ginseng Sedal Nutri-System, un sistema compuesto por un shampoo que limpia profundamente y un exclusivo revitalizador. Su acción profunda prolonga la juventud del cabello, dándole elasticidad y vigor. Es un sistema de vida para el cabello. Ginseng Sedal Nutri-System.